¿Qué tal? ¿Cómo andan? Vengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a www.circuitotenis.com. Ahí vemos las imágenes de Fernando Nardini, que está participando de la final del Metro 2016, la cuarta categoría, acá dice el número uno de la sede de Paz, mi cliente habla, mi cliente y bájalo. Gracias por ver el video. Estamos en vivo en www.circuitotenis.com. Gracias. 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 Gracias.